En su informe de conclusiones, los expertos indicaron inconsistencias, omisiones y ocultamiento de pruebas en pesquisas. Y ante ello, los observadores indicaron que con esas conclusiones se derrumba la versión oficial sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Es de señalar que luego de esa situación, el presidente Peña Nieto informó que había disposición para una nueva reunión con padres de los 43. También anunció que se propondrá a la CIDH que amplíe el mandato de sus especialistas. También comentó que la investigación seguirá hasta saber qué fue lo que realmente pasó. Y con más estudios se superarán las divergencias con la PGR, también lo expuso. Cabe comentar que es hasta este fin de semana que se debe acordar el plan de trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República. Y también se afirmó que al nuevo peritaje en el basurero de Cocula, acudirán expertos de la CIDH. También se informó que en el caso de Iguala, ahondarán en la línea de investigación relacionada con el quinto autobús. ¡Gracias! ¡Gracias!